Compartirles que el Estado de Sinaloa fue el único Estado a nivel nacional que estuvo trabajando en la elaboración de la Estrategia Nacional de Movilidad 4S, segura, saludable, solidaria y sustentable. Sinaloa, reiterarles, es un Estado que está sumamente involucrado con estos temas de la movilidad, por ello la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Gracias.